nuevamente bienvenidos y muy agradecido con cada uno de ustedes por conectarnos por estar acá pendientes de la mejor información con mario cardona más familias como siempre ese saludo bien especial ese apretón salud todos los días lo hacemos ok eso es lo que hacemos cuando nos encontramos con nuestros amigos y ustedes hacen parte de esta familia y son nuestros amigos de mario cardona más familias si se dieron cuenta el título o el título de este vídeo es una expresión donde dice me sacaron a muchas familias cuando vienen a preguntar cuando vienen y que las atendemos pues nos dicen me sacaron don mario que fue lo que pasó entonces vamos a vamos a explicar vamos a explicar qué es lo que significa esa palabra y vamos a explicar digamos muy didácticamente y muy entendiblemente y sobre todo porque este vídeo pues al final ustedes se van a dar cuenta que esto está empezando hasta ahora yo les he dicho a las familias no se preocupen esto hasta ahora está empezando hasta ahora se están escogiendo las familias hay un porcentaje muy pequeño de familias se han escogido hasta el momento no crean que este primer listado que sacaron ya es el listado final no recuerde que es el primer listado del programa renta ciudadana para este 2024 y como me gusta hacerlo yo les he dicho ustedes que yo tengo esencia de profesor de hecho yo he sido profesor he dictado clases me gusta hacerlo muy muy didácticamente entonces pues como siempre lo hago en todos los vídeos aquí arriba en la descripción del vídeo y aquí abajo también en la descripción de el vídeo está el link para que veamos por departamentos yo sé que muchas personas están diciendo de mario pero es que es el link de prosperidad social no está arrojando la información completa bueno entonces veamos el link que está de bajar por departamento ya les explicado que ustedes simplemente le dan clic y ahí les va a aparecer desde el primero que es amazonas hasta el último que es dichada y pueden descargar un archivo en pdf que es muy pequeño así lo pueden descargar en el teléfono y lo pueden consultar listo vamos a lo que vinimos entonces cuando me dicen don mario me sacaron del programa pues yo quiero explicar algo súper importante acá y que he tratado de que lo intentamos que tengamos mucha precaución con esto recordemos que hasta el 30 de diciembre del 2023 existía el programa familias en acción era el programa que lógicamente venía que tradicionalmente veníamos nosotros manejando que lo veníamos que hacíamos parte de ese programa familias en acción el año anterior pues empezamos a hablar de un tránsito a renta ciudadana tránsito quiere decir pasar de un lugar a otro cuando hacemos tránsito en tal municipio es porque estamos trasladando entonces familias en acción venía hasta el 31 diciembre del 2023 ya se venía hablando de renta ciudadana y lógicamente pues nace el programa renta ciudadana que es la nueva apuesta del gobierno nacional donde se quieren implementar cosas importantes y donde se pretende que más familias son 2 millones 800 mil familias son más familias de las que venían el año pasado o venían en el programa familias en acción entonces como quiera que renta ciudadana y familias en acción pues son dos programas totalmente diferentes de hecho lo que es familias en acción yo le he dicho a las personas hablar de familias en acción es hablar de historia patria familias en acción terminó el 31 de diciembre del 2023 ya yo sé que muchas familias están hablando don mario y entonces la información que hay en la plataforma zipa pues bien esa plataforma todavía nosotros la estamos viendo todavía aparece una información inmersa y que era la que venía hasta el 31 diciembre como les vengo diciendo y resulta que pues lógicamente aparecen los nuevos listados de lo que es renta ciudadana para este 2024 que es el primer listado que salió el primer listado que salió y donde muchas familias se están referenciando y se están buscando y están diciendo bueno no me encuentro porque no encuentro qué es lo que pasa yo les voy a entregar un dato súper importante para que tengamos un parte de tranquilidad cogí la calculadora digamos con mis conocimientos de matemática y lógicamente tratando de mirar qué tanto porcentaje de la población de esos 2.800 mil pues en este momento han ingresado al programa tengo acá una información que vuelvo y repito yo mismo extracté la cogí hace un ratico y estuve mirando para que miremos cómo aparece cómo está lógicamente ese porcentaje en este momento miren de 2 millones y medio de 2 millones 800 mil familias aquí me quedó mal 2 millones 500 2 millones 800 mil familias dice se han escogido 544 mil familias a la fecha eso es un porcentaje del 19.42 por ciento sobre un 100% imagínense de un 100% solamente se ha escogido un 19.42 a la fecha faltan 2 millones 256 familias por escoger eso es mucho son familias no son personas son familias entonces dense cuenta vuelve repito de un 100% que sería así solamente se ha escogido un 19.42 por ciento por eso en los listados que ustedes pueden mirar aquí en estos link que yo les estoy dejando pueden verificar que faltan todavía muchas familias vuelvo y repito este listado que salió esos listados que salieron de lo que tiene que ver con el programa renta ciudadana la que lo que hemos visto los que hemos nosotros buscado y les hemos mostrado a cada uno de ustedes pues lógicamente esos listados están son los primeros listados de hecho siempre les he dicho ustedes ahí aparece y dice primer listado el primer listado beneficiario es primer listado beneficiario si ustedes se dan cuenta ahí aparece acá aparece primer listado en esta parte dice acá mire primer listado de personas inscritas dice los listados que ustedes pueden descargar que pueden ver ahí en la descripción del vídeo primer listado de personas inscritas y porque les digo que lo que es familias en acción es historia patria y no sé qué vamos a mirar aquí algo hay una resolución del 2023 que es la 0 0 27 68 que dice por medio de la cual se regula el cierre el cierre del programa familias en acción el programa familias en acción se cerró mire del 28 de diciembre terminando el año pasado se cierra la fase 4 del programa familias en acción y existe otra resolución que la 0 0 79 donde dicen lo mismo pero lo mismo pero al contrario por medio de la cual se reglamenta el por medio de la cual se reglamenta el programa renta ciudadana a cargo del departamento del servicio para la prosperidad social y se dictan otras disposiciones muere familias en acción con la resolución 0 27 68 y nace con la 0 0 79 del 15 de enero del 2024 el programa renta ciudadana por eso les digo que hablar de familias en acción es hablar de historia patria esa información lógicamente que se encuentra en la plataforma cifa pues ya sabemos que muchas de esa información pues está trasladando a lo que es renta ciudadana por eso por el momento no es sano no es sano decir es que me sacaron no porque vuelvo y repito se están todavía migrando la información se está todavía haciendo esos listados y lo que pretendemos nosotros lógicamente es que pues muchas más familias miles de familias puedan acceder a los programas de prosperidad social que puedan acceder a renta ciudadana no me canso de decirlo de ese porcentaje que les estaba mostrando ustedes ahorita porque me parece una tarea súper importante la que se hace con eso entonces de 2 millones 800 mil familias se han escogido 544 mil que corresponde a un 19.42 por ciento sobre un 100 por ciento muy mínimo falta un 80 por ciento más del 80 por ciento de familias por inscribir y por insertar a los programas al programa renta ciudadana por favor estamos muy pendientes yo estoy muy pendiente tan pronto vaya teniendo más información de estar entregando y vamos a esperar a ver qué viene pasando con respecto a lo que tiene que ver con lo que es renta ciudadana y esas familias que todavía falta por ingresar al programa listo no olviden regalarnos ese me gusta no olviden suscribirse al canal y estar pendientes de la información ustedes saben que siempre estamos también muy al tanto de eso un resto de día muy feliz gracias por acompañarnos creo que acá quedamos también enteraditos de esa información y vamos a estar ahí muy pendientes con más información yo me lo bendiga chau chau cuídense mucho se los quiere